...mayor inversión al país. Correcto, hoy en la mañana tuvimos una plática abierta, de tal manera que pudiéramos establecer alianzas estratégicas para poder promover nuevas inversiones y con ello crear oportunidades de empleo. Les dimos a conocer el nuevo parque, que es un seguimiento a lo que había sido un anuncio que habíamos dado para poder crear un proyecto específicamente para marcas importantes de Estados Unidos. Esta es una inversión de 52 millones de dólares. También les dimos a conocer de una empresa salvadoreña que ha tomado la decisión de hacer el hilo, oliestro y algodón con una inversión de 70 millones de dólares, más una fábrica de sintético que representa una inversión de 70 millones de dólares. Para que tengan una idea, esta fábrica va a estar produciendo 2 millones de libras mensuales. La relación de empleo es 30% del producto total, o sea que estaríamos hablando de por lo menos en los próximos meses, en los próximos años, el próximo año, de unos 10 a 15 mil nuevos empleos. No hay duda de que hay un compromiso particularmente preocupado por la educación que se presenta en el agro, de ver de qué manera podemos complementar con iniciativas que nos permiten al final crear las oportunidades de empleo fundamentales que son necesarias, pero al mismo tiempo lograr crecimiento económico que trae como consecuencia a la maquila cuando tiene un efecto directo en lo que es la actividad económica del país. Hay que recordar que nosotros compramos todo lo que es las cajas, las bolsas, las etiquetas, los alimentos, donde representa la creación de alrededor de 41 mil empresas que dependen directamente de la maquila, generando como impuesto sobre la renta alrededor de 11 mil millones de vestidos. Y con esto yo estoy muy agradecido particularmente por la apertura que ha tenido por parte del Congreso, preocupado sin duda de buscar las opciones que nos puedan permitir que empresas privadas y el gobierno trabajan juntos en la creación de oportunidades.